El mejor día, la mejor hora, el mejor momento, cualquier cosa puede pasar. Les recuerdo la etiqueta que hemos estado utilizando durante todos estos programas, Sábado en Casa, para que se comuniquen con nosotros a través de las redes sociales, que es Instagram, arroba Sábado en la Noche, GV y Twitter, arroba Sábado en la Noche. Vamos de inmediato a establecer un contacto vía Zoom con, yo creo que es una de esas pocas personalidades en Venezuela que no necesitan presentación, simplemente con decirles el zar de la belleza. Es Mel Sousa, ya ustedes saben de quién se trata, está aquí, en Caracas, donde le agarró la cuarentena. Bienvenidos, Mel, a Sábado. Hola. Hola. Es fácilísimo, pues. Nos encanta, nos encanta verte con esa corona. Bueno, yo creo que... Lo que pasa es que es demasiado grande, ¿verdad? Debe ser porque... Tiene que ser un pequeño ajuste. Sí. Bueno, las razones... No, tú sabes que después de 60 días encerrado, esto... Y tú sabes que yo nunca le paraba mucho a esta cosa tecnológica de los teléfonos y tal. Y yo usaba el teléfono solo para llamar, que me llamaran y mensajes de WhatsApp, pero lo demás para mí no existía. Después me enteré que había YouTube, tutu, cucu, lucu, todo eso. Y entonces pensé, vamos a hacer algo para entretenernos, pues yo no puedo seguir en este apartamento limpiando. Ahora que limpio, friego, hago todo esto. Y hacer otras cosas para entretenerme, entonces inventamos lo del programa este por un canal que hicimos de YouTube mío, que se llama Osmel Sousa Sar. Y ahí estoy haciendo, empecé a hacerlo, remodinando. Desde la época que yo empecé a trabajar en este concurso que fue hace, en el año catapum. Cuando trabajaba en OPA Publicidad. En los años 60, vamos a decir. Y cinco, querido, no sé siquiera, y cinco. Por lo menos cinco años más. Y entonces empecé a todos los cuentos de todo lo que pasaba, que había tantos cuentos, que ustedes aquellos OPA hacían lo que me daban las ganas. Y hacía, como yo tenía siempre carita, y yo no fui, cuando explotaba la bomba, la bomba de verdad, yo decía, ay, explotó la bomba. Ay, qué horror, ¿quién habrá puesto eso? Lo había puesto yo. Bueno, precisamente sobre eso queríamos hablar. Se llama desde los ojos de Osmel, las historias nunca reveladas, a través de su canal de YouTube. Y justamente sobre eso quería preguntarte, ¿no? Porque Gabriel García Márquez dijo, en una oportunidad, que la vida no es lo que uno vivió, sino como lo recuerda, para contarlo. Entonces, en todas estas historias que tú vas a revelar a través de tu canal de YouTube, a lo mejor no te puedes topar con algunas personalidades, con algunas mises que digan, no, eso no fue así, Osmel, ya va. ¿No lo estás contando cómo es? Bueno, eso no. Creo que pasaría al revés. Que me llamen y dicen, ay, ¿para qué contaste eso? Eso, no, eso es mentira, eso es mentira. Todo lo que digo es verdad. Pero te ha pasado... Por encima. ¿Te ha pasado, Osmel, que de repente después de publicar... ¿Te ha pasado que después de publicar algún capítulo, algún episodio de este trabajo que estás haciendo, ¿te ha contactado alguna ex reina para decirte, ya va, cómo se te ocurrió contar eso? No, porque las cosas... Ajá. Yo creo que eso empieza, eso va a empezar como del 2000 y piquito hasta ahorita. Lo es cabroso. Así que hasta ahora no he recibido llamadas, pero estoy seguro que las recibiré. Osmel, hace algunos años tuvimos la oportunidad de leer el libro de Diego Arroyo Gil, producto de conversaciones que tuviste con él por varios meses. Este canal de YouTube surge como una especie, no sé, de diario, de memorias. ¿Quisiste dejar sentado a través de un video, un audiovisual, lo que ha sido tu recorrido por el mundo de la belleza? Bueno, mira, Diego Arroyo, que es un buenísimo escritor, y le tengo mucho aprecio, me hizo perder mucho tiempo, porque nosotros nos reunimos en Miami, yo estaba allá, y él también, nos reuníamos todos los días, en un café que había en la esquina, desde las nueve de la mañana hasta nueve de la tarde, contándole todo esto, todo de mi Venezuela, de las NICS, de la reina, de todo, 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 y después me llama y me dice, ay, la gente del planeta, el planeta de la empresa que nos dice, me dice que no, que lo de las reinas no, que vamos a hacer solamente la vida tuya, pero la vida mía tampoco es una gran cosa, ni nada extraordinario, no, pero a ellos nos encanta, les gusta más bien que hagamos una cosa de la historia tuya, de, ay, qué fastidio, y le digo, entonces, ¿esto lo vas a poner? No, 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 y va, María, entonces eso quedó ahí, y entonces ahora, como eso quedó ahí, digo, bueno, vamos a aprovechar de que yo cuente ahora todas las cosas que yo le conté a Diego, todo lo que yo tengo que contar desde que yo empecé a trabajar en esto hasta ahora, que yo creo que a la gente lo que le gustaba era eso, porque no sé si este libro va a tener éxito, ¿no? Pero, esto sí sé que va a tener éxito, esto sí sé que va a tener éxito, así es que, bueno, estoy haciéndolo a ver qué pasa. Exacto, estás publicando todo. Uno de los años, uno de los años, que esto no lo he grabado todavía, pero viene próximamente, un casting que yo fui, en, ¿dónde fue? En Puerto Ordaz, llegó y hicieron el casting, y ganó, 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 ganó una, y otra, que llevaba una barra muy grande, que no quedó de nada, un amigo mío atajó a un familiar de la muchacha, que venía con una botella a reventarme en la cabeza. ¡Guau! ¡Ah! ¡Ay, Dios! Si este no lo atajó, yo no hubiera contado el cuento, porque venía un poquito tomado, porque ese casting le había como mesa, en silla, y la gente tomaba, y me viene este hombre con la botella, y aquí atrás la atajó el amigo mío. ¡Dios! Bueno. Esos cuentos que la gente le encanta saber. Menos mal la estás contando. Hubieron amenazas con pistolas. O sea, que casi nos quedamos sin SAR, hemos tenido varios conatos de quedarnos sin SAR. Brujerías, brujerías en la puerta de la quinta, enterradas, muñecos con alfileres, todo, de todo. Ah, pero qué bueno que Osmel nos está adelantando todo esto. Menos mal que creo que está protegido por siete vírgenes. Sí, pero lo que estoy diciendo, ¿quién fue? Si quieres saber quién fue, métete en mi canal de YouTube. ¡Ah! ¡Me encanta, me encanta! Osmel, es cierto, voy a pasar de todos estos relatos del pasado al presente. Por allí se rumoró que te habían ofrecido la franquicia del Miss Universo Brasil. ¿Es cierto o no? No. Brasil. ¿Si yo no hablo portugués? Bueno. Yo no hablo de la franquicia en Estados Unidos. No, no, no. Es un cuento. Es un cuento. No voy a entender las intes en portugués. Es un cuento chino. Yo me quedo con... Yo este año voy a quedar con Argentina a la madre. Y eso, si lo puedo hacer... ¿Cómo se llama esto? ¿Ah? Virtual. Por teléfono. Pero vas a tener... Porque me dijeron... Porque me dijeron... No, me dijeron... La gente de Miss Universo me dijo que podía ser, si las cosas serían complicadas, podía ser la finalista del año pasado. Una de las finalistas, una de las cinco y hay una ahí buena. Entonces, si no pasa nada de que descubren una vacuna. Hasta que no descubran una vacuna, yo no me monto un avión. No, total, total. Lo hago todo por teléfono. Quería preguntarte si esta faceta, como youtuber, va a ser algo temporal o lo ves como una manera de mantenerte vigente a mediano y largo plazo. Bueno, yo empecé a hacer esto para divertirme, óyeme, con el teléfono. Y según la señora que me lleva a mí las redes, porque yo no las llevo, porque yo no sé andar en esto, esto me dice, oye, pero esto es un éxito, tantos miles de miles. Y no sé qué, digo, sí, sí, que sí, treinta mil, digo, pero eso es poco, muchísimo, eso es muchísimo. Y el primer capítulo tiene noventa, y no sé qué, y todo en un alboroto. Te digo, bueno, pues será que esto es así. ¿Y te has divertido? Aquí estoy presente. ¿Te has divertido haciéndolo? Sí, me he divertido, pero a veces cosas que se me olvidan. Y después que grabo, al día siguiente, digo, ay, se me olvidó tal cosa. ¿Cómo hago? Entonces, se queda en el aire, eso se queda sin nada. Entonces, por más que me meto a recordar, óyeme, yo no tengo 20 años tampoco, pero así todo. Yo me recuerdo del año que yo empecé en Opa Municidad, y de todas las situaciones que sucedieron, ¿no? Pero, sí, porque eso me ha hecho comprender. Primero, que no tengo Alzheimer. Que esa memoria está nítida. Me he divertido completamente. Y después, fíjate que yo le cuento, yo llamo a algunos asistentes, que por ejemplo, 500.000 asistentes, pero hubo uno que se llama Gabriel, que tú sabes que trabajó conmigo muchos años, y yo le llamé a Gabriel, ¿te acuerdas? Que el año tal pasó esto, y yo le digo, niño, ¿tú te acuerdas de esto? Yo le digo, claro, no me acuerdo, niño. Yo, ¿qué tú crees? Bueno, sí, entonces me termina de contar el chisme completo. Y así, así que lo estoy haciendo, y por lo menos pasan los días, y bueno, vamos a hacer 20 capítulos. Óyeme este cuento, vamos a terminar a finales de junio. Y después, voy a pasar, si ha tenido éxito, este numerito del Cucú este, ¿cómo se llama? YouTube. Ah, YouTube. Del YouTube. Hola, Cucúber. Voy a ser, voy a, el productor del programa, del concurso este que yo hice, si ustedes pasaron un resumido, él sigue con el cuento de que lo va a vender a un canal de estos que hay ahora de... Streaming, una plataforma streaming, Netflix, quizás. Eso. Ok. Pero yo le digo, mira, eso no te lo vas a comprar nadie, porque yo conocí a unos ejecutivos en Miami que vieron un capítulo y me dijeron, es una cosa glamorosa, muy bella, pero no concuerda con las noticias que vienen aquí de allá. Yo sé que los libros tienen otra alegría de eso. Esto no te lo va a comprar nadie. Y esto está allá, va a quedar viejo. Eso es que pasaron por algún sitio, porque la gente dice que eso fue un fracaso, con eso no es ningún fracaso, pero muy bonito, muy bien hecho, costó bastante platica, y entonces lo voy a pasar por este canal completo, para que lo vean completico, desde la operación hasta el final. Osmer, disculpa, ¿consideras que tu canal de YouTube es una oportunidad para desmitificar, si se quiere, tu imagen, desmontar leyendas, cuentos, rumores en torno a ti? Bueno, mi hijita, ¿qué rumores en contra mí han habido desde que yo empecé? Toda la gente que me conoce, entre ellos ustedes, que saben que todos esos comentarios que hubieron, eso es porque yo, como le dije a Israel el otro día que me preguntó en una entrevista que me hizo, y me dijo, me preguntó del frente, ¿tú eres proceneta? Y yo le dije, mira, yo prefiero morirme antes de ser proceneta. Primero, que si yo fuera proceneta, viviera en París. Porque no quería decir que a mí me gusta tanto Miami tampoco. Yo llego a Miami porque queda aquí cerca. Porque queda cerca, porque trabajé en nuestra belleza latina, y con esa platica que gané, compré un apartamentico, pero a mí donde me gustaría vivir, verdaderamente, es en París. Ay, qué sabroso. Osmel, te agradecemos muchísimo que te hayas contactado con nosotros vía Zoom. Nos divertimos un mundo cada vez que contactamos contigo. Ya. Y la realidad. ¿Qué? Ya terminó. Me está diciendo ya que es muy poquito. Muy poquito. Leopoldo, me está diciendo Osmel que es muy poquito. Bueno, que lo anuncien ahí. Que se metan en el canal de, ya ves, aquí lo tengo porque ni siquiera me lo sé en memoria. Ay, qué maravilla. Mira la chuleta. Mi canal de YouTube es Osmel Sousasar. O sea, para que ahí van todos los chismes. Y a ustedes, bueno, chéveres todos, me encantan, siempre los veo. Ahora no, porque me quitaron el DirecTV. Y yo tenía, esto es un hijo que tengo ahora, que ahora tengo que verlo todo por esto. No, no puede ver por nuestro canal de YouTube también, sábado en la noche. Nos puedes ver también por nuestro canal de YouTube, sábado en la noche. Sí, pero yo te, ah, sí, así que estoy viéndolo. Ah, bueno. Pero entonces me vuelvo un cucú, porque entonces aprieto una cosa que no es. Entonces tengo que llamar, oye, ¿cómo que aprieto aquí para que esto salga? Como un lío, ¿qué va? Osmel, vamos a hacer ese trato. Nosotros te vemos a ti a través de YouTube y tú nos ves a sábado en la noche también a través de YouTube. Y de la señal en vivo de Globovisión. Perfecto, así será. I promise you. Un beso inmenso. Gracias, gracias por conectar con nosotros. A todos ustedes y que sigan los éxitos. Un gran abrazo, Osmel. Amén. Muchos cariños, Osmel. Y tú que sigas también. Era el ser de la belleza, Osmel Sousa, desde Caracas, Venezuela, vía Zoom. Porque aquí, en su patria, le agarró la cuarentena. Nosotros, bueno, su patria, su segunda patria, digamos. Porque él nació en Cuba. La etiqueta que estamos utilizando el día de hoy, sábado, en casa. Vamos a una brevísima pausa comercial y volvemos con más. Así que, por favor, no se nos vayan. Te pido por fa no te vayas, quédate conmigo. Perdí la cuenta de los días que no te he comido. Me tienes como un loco buscándote, no te consigo. A ninguna quiero tocar por estar contigo. Y yo sé que la cagué. No fue una, fueron tres. Y todo lo que te contaron, te contaron al revés. Lo que hicimos esa noche nunca me lo imaginé.